Los y las diputadas han decidido de manera democrática que la coordinación del Grupo Parlamentario recaerá en el diputado Ignacio Mier. Y la propuesta que hará el Grupo Parlamentario al Pleno de la Cámara, porque es algo que elige el Pleno de la Cámara por dos terceras partes, para presidir la mesa directiva el primer año por parte de Morena, el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Gracias.